¡Rosso! ¿Qué fue el chucho? Apunta para otro lado hermano, no me apuntes para acá Apunta para otro lado ¡Uy! ¿Firme? ¡Ah! ¡Supierraso! Buena, buena gentita, por fin prendimos Hoy estamos en el carrito, bebitas IRL, de frío ¿Con quién? Nos vamos hoy día, ¿Reto de qué? De glotones, pues hijo Con el gran Anthony Kaka Él Te voy a llevar a tu cena hoy día Por favor, hermano Les cuento, hoy día tenemos reto de glotones Nos vamos a ir a un restaurante supuestamente que es temática Naruto ¿Has visto Naruto? Sí, sí, la de chocoladas Claro, pero la de chocoladas cuando tira su jamehá Naruto cuando tira su jamehá y lo matan con la genji-dama Ya, gente Y vamos a hacer el reto de quién se come más rápido El ramen Pero antes, necesito ir a una farmacia hermano Sí, por si acaso... No... Necesito ir a una farmacia para comprar el... Para el hinchazón de estómago Ya, ya, vale Sí, porque va a decir que me haga daño el ramen muchacho Uy, ya, el vecino está que me silba Uy, ¿qué pasó? Uy, están silbando, están peñando gente Uy, chucha ¡Avanza pues hijo! Grita, grita, grita Ya, man Reto de glotones ¿Estás listo, mano? Bueno, te diré que desde ayer no como, mano De frío Yo no tomo eso, yo no he almorzado Ah, la mierda Ah, pero tú me llevas ventaja desde ayer Desde ayer, ya Está muy frío ¿Qué pasa? Ya, se te va Estamos en el restaurante Naruto acá en San Betta Digo San Borja Pasemos, ¿no? Sí A ver, estamos acá en el restaurante muchachos Naruto en la casa Nada más Así de frío te lo digo en tu cacharro Yo pensé qué pedir, ramen, ¿no? Sí ¿Cuáles son los platos que tiene, señor? El delgado es el del ramen tradicional Ya Y el hueso te la comes ¿Cómo? Ya voy a comer mi pastilla, ya vengo un toque Voy a comer mi pastilla Un rato, ya vengo, voy a comer mi pastilla Vaya, gente Les voy a confesar Que hoy les tengo un reto extremo para cagar Le voy a meter su rico viagroncio A su sopa de frío Nodita buena, disculpe Viagra Pero que no sea tan fuerte ¿Cómo? Viene de dos miligramos, nada De cincuenta y de cien No, yo creo el menos, pero el más No tan fuerte tampoco mi corazón Se para De cincuenta Ya, sí Ya, me da No tan fuerte porque puede dañear mi corazón, ¿no? Muchas gracias, señorita Muy amable Ya está, de frío ¡De frío! Ya, gente, de frío Gracias, amigo Ya Ya, que bonito te atienden acá Amigo, disculpa, ¿eso se come con palos? Claro, con palos Ahí está La gente está preguntando si eres soltera, casada, viuda Soltera Sin compromiso Listo Ahí está, de frío, gente Ese flemael trajo a la chinita Sí, su amiga Tutorial para que come con palos ¿Cómo que sea? Con palos es el reto, gente Ya, mire, el reto es con palos y con boca, así Nada de esto Con palos Con palos, con palos Practica, practica Tú, ese sí sabe Se la come, pero dobla Se la come, pero dobla Lo llamo al mozo, ¿no, gente? De frío Reto extremo Lo suelto, lo suelto, lo suelto Lo suelto Lo suelto Respira, respira, respira Amiga, perdónanos Sé que no estás acostumbrada a estar con gente así Me da la bosa Pero lo suelto ¡MOSO! 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 Se fue, le llegó al pueblo Me miró al pueblo eso, gente Me miró al pueblo eso, hermoso No viene, gente, no viene ¿Otra más? ¿Por qué se ríe este teléfono? Llegó, ahí está Estaba llamándote, dice el llamado Uy, ¿qué es esto? Oja de coca, chévere El almacenado de coca coca Este es una combinación de kion con... Menta O menta O sea, no se siente el kion Y alfalfa, dice Y alfalfa, dice Y alfalfa, dice A la llama ¿Cómo es eso? Me encanta, mano, mi agua es bukio ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ciebre tu extracto de rana! ¡Botón! ¿Qué hacen Godine a tu lado? ¡Jajaja! 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 Uy, ahí bien hermoso, mano Te miró como una cara de que te largues Y dice, largate de mierda Ya, la netos Vete palteado, bebé Vete rojo A ver, esa cara dice Uy, ya No toqueslo, ya Ya, gente, llegaron los platos pa'l reto Llegaron los platos pa'l reto, chat Ahí está Los platos pa'l reto, gente ¿Estás listo, Cacael? ¿Están listo, gente? Frío, mano, de frío La gente dice sin gorra ¡No! Gente, palito si o no ¿Qué dice la gente? ¿Con palitos? Claro, con palos Alfa y choclo Y le trae su pelota a Godine, el té de frío Por lo ver, compadre Una sacadita No, 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 por la vida La vergüenza, ya lo viste? Fue pelado, fue hecho mierda No, no, no me jodas No me jodas Un reto, reto Estás soltera, casada, la gente está preguntando Soltera ¿Cómo te gustan los chicos? Uy, cacael Uy, uy, ¿qué tienes? Si yo jamás miento ¿Y qué te parece cacael como chico? ¿Como chico? Sí Ah, sube lavado toda mi soya Cacael, mi minuitas Vale, gente No voy a decir nada No voy a decir nada Ya, espérame Vamos al baño, ¿tú quieres ir al baño? Ya, ya ¿Tú vas a ir al baño o no? Sí, 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 porque Para que bote esto Vale, espérame Escúchame He comprado viagrafes Para meterle de frío Ya, gente, miren Es frío, es frío, es frío O en su trago En su trago mejor Claro Pero los chancos, los muelo No le digan, gente En la sopa, dice en la sopa En el trago lo va a ver No se ve, en el trago es la voz No, porque no ha sentido el sabor Ya, gente Ahí está Pocha, 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 pocha Pocha, 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 pocha La gente va a pensar que no le daba Bueno, bueno, bueno Se ve, se ve, se nota, se nota Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien No, ese es el adorno No, hay que se va a dar cuenta Porque tú y yo Es diferente Retos extremos Nada más Su patita para la indigestión Claro, pues Para la indigestión Alguien dijo Ya pierde el pato ¿Pero lo que eres tú? Ya, gente No comenten nada Tú dices de frío Ya, no comenten nada Ya Arrancamos el reto, gente De frío Oye, si va a meterse en su caja Está loco Todo con palitos Todo con palitos Pero, ¿y el caldo? El caldo con la boca No, ya Concéntrate Escúchame Para concentrarnos Hay que dejar los celulares a un lado Todos a un lado Todos a un lado Escúchame, mira ¿Cómo es? Boca y palitos No más Ganen quien termina primero Estamos ready, gente Con todo el agua O sea, todo con todo el agua Ah, pero tu agua, mira Qué pendejo eres Toma un poco 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 No, pero toma igual Claro Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ya, ahí nomás Ahí está bien Ya, dale Vamos Uy, ya Ya, de frío A la cuenta de Ya gente, empezamos Retro de los torres 3, 2, 1 Vamos Vamos No, 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 vamos 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 La p... esa ocasión que tiene caída hermano El corazón canta Pero No, vamos 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 El botón está ganando. Dicen desde cuando no comen. Trabajas como perro. Está acabando ya. Botón, mira. Alba, esto es píos, eh. El botón ya. Mira el botón. Alba, el botón. Alba, el botón. Vete, vete, vete. Trabajas como perro, ¿sabes? No, no, no. El mal. El mal. Puta por pajito, hombre. El mal, mal, perro. El mal, mal, perro. Oye, huevón. Tu lengua, huevón, quema como mierda. ¿Cómo te lo sacas a esa huevada? Mira, está rojo, está hinchadazo. Mira su lengua, huevón. Te lo sacamos, hermano. Pero tomale todo, huevón, porque ya... El mash, mash, perraco, nada más. Así de frío, gente. Ya está. A la mierda. Todo está medio abrumazo, está cochina, huevón. Ganamos, gentita. Muchas gracias a toda la gente que confió en mí, como siempre, eh. Me tragó... Muy rápido, creo que comido. Oye, estaba muy rico, ¿no? Estaba rico, gente. Ah, buena, buena. Pero te había hecho un... Me ha salido lágrima. Me ha salido muy caliente esta huevada. Está todo rojo, huevón. No me mires, no me mires, no me mires. Bótame tu... Dame aquí, dame aquí. Terrible, gentita. Es por la sopa, creo, ¿no? ¿Ah? ¿Estás caliente, Kael? Me da un calor, hombre. ¿Cómo se vuelve a caliente? Está caliente, Kael, ¿ah? Está caliente, Kael. ¿Qué es caliente, bro? ¿Te has puesto caliente? Me aguita, me aguita. ¿Sí? Me aguita, me aguita. Es que pica. Pica y un poquito por lo que estaba caliente. Está pero fierrazo, mira Kael. Yo creo que la calientura te va a volver toda la noche. ¿Por qué has comido sopa de noche caliente? ¿Sí? ¿Primero? Tenía picante, ¿sabes? ¿Picante que ya se trae? No sé, creo que era por la calentura de la sopa, creo. Está pero terrible. ¡Ojo, Kael, hoy! Nada, nada. Está pijarrote. Qué rica la sopita, la verdad, gente. Ganamos, ¿ah? Hay una vueltita, dice... Hay que ganar una vueltita, la gente dice, para acordurar. No, calor, ¿no? No, para acordar una foto con el bolsito panda. ¡Oh, otra fierrazo! ¿Pero que vende el? Oh, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Nada, nada, siente. ¡Eso, macho! Se paró su... ¿Hoy ya pasó esa noche en la Trill House? Se paró tu postre, ¿qué pasa? Se le paró todo el quiefradín, terrible. Estoy más hasta la madrugada. Me está abriendo el estómago, weón. No sé, no, está chipitaps. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? ¿Qué fue, weón? Botón, se quieren llevar los palitos debajo del colo. ¿Qué es eso? No, hermano, dejále el cabello que tiene. Yo me veo caliente, ¿sabes? Yo me veo caliente. Ojo, hermano, estás loco. Dejále el cabello como si fuese flaca, estás loco, ¿qué tiene? Bueno, sí es calor, weón. Estoy bien panzado, manu. Pero sobre todo me duele el estómago, weón. Muy rápido, creo. Está bueno, está bueno, amigo. Gracias, ¿ah? Terrible, mira, terrible. Me he hecho petón. Terrible, mi compadre, weón. No quiero nacimiento. Fierrazo, mi chau. ¿Tú vienes nacimiento? Sí, tú vienes nacimiento. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Fierrazo, hombre. Vámonos, weón, venga, venga. Me he palteado, me he palteado. ¿Cómo ha pasado? Me he palteado, weón. Oh, bueno, apunta para otro lado, hermano. No me apuntes para acá, apunta para otro lado. No sé, weón, vamos, vamos. Escúchame. ¡Pasta! A la cuenta, la cuenta, la cuenta. La cuenta, papón. Oh, rompe, rompe, rompe. ¿Cómo ha pasado tu palteado, weón? No sé, weón. ¿Lajado? No sé, pura adrenalina, aún quiero correr, weón. ¿Quieres correr o tienes que correr? Pues, más tarde. A la cuenta, por favor. Me he palteado, weón. Oh, me he palteado, weón. Pero fierrazo. Oh, oh, deja de sudar, weón. Oh, espiaste, tío. Botón, te mira con una cara de comerte. ¿Quién, Cacael? Oh, está sudando. Oh, Yara, ¿por qué está sudando tanto, weón? Más rato, ¿qué? No me acuerdo. ¿Qué dije a ese rato? Cacael, ¿qué fue? Todo bien, Cacael. Juntame esa arma por otro lado. Cacael, ¿estás bien, hermano? Claro, me preocupa, Cacael, gente. La sopa, puta, está potente, weón. Está fuerte, la sopa. Chiquitrí, Cacael. Fierrazo, la chica. Fierrazo. Deja de apuntar, Chiquiel. Está pero rojazo tomatón. Terrible. Cacael, debe descargar tu hogar y el botón. Tienes que descargar tu vida, Cacael. Hace calor, weón. Está bien. No sé, man, yo estoy frescazo. Yo no subo nada. Uy, su cacharro. Hombre, mano, tu cacharro. Uy, no, si no que tú estabas viniendo y su cacharro, Cacael, pita que su ojo se le salió. Uy, su cacharro se le salió, weón. Gente, ¿llamamos al mozo? ¿Llamamos al mozo o no? Cacael llama al mozo. Ahí está, Lissandro. Vamos, Lissandro, desarrollate. No. Venga, 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 venga. Se fue, mira, se fue. Amigo, venga, venga, venga. Amigo. Se fue y va hasta el huevo. ¿La cuenta? ¡La cuenta! ¡La cuenta! Oh, hermano. Oh, hermano. ¿Para qué invitar? Rojazo. Cacael, salió carito. ¿Qué? De acá nos vamos a Kange. A la tienda de Ogu. Ya que Naruto no nos tratan bien. Obviamente le tengo que dar. Sí, le voy a dar su propina. Echa, tranquilos. Oh, ¿qué pasa? Oh, gente, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? Fierrazo. Se me pone rozando su huevo. Mira, mira, weón. Estoy rojo, weón. Muchas gracias a toda la gente que está recontractiva, eh. No me mires, no me mires. A la res. Ese Kael da pero fierrazo, ¿sí, ves? Hoy pierdes, culón. No, gente, no hablen así, por favor. Qué rica peluca, botón. Vota a tu mozo. ¡MASA! Oye, qué bonito el restaurante, eh. Me gusta. El Osito Panda. ¡Añáñáo! Este veo medio intenso. Dicen esas mierdas. ¡Ay, ay! ¿Qué tienes? ¡Asus! Joder, joder. Que quieren que me saque la gorra, pe. Pero muestra, tú también tú mueres. Venga, Kael. ¡Joder! Deja la duerme con gorra, mi Kael, gente. ¿Qué dicen la Real Gampi? Uy, quieren ver a la bella dama, ¿viste? Se desarrolla ahí. ¡Fierras! Ponme la dirección acá en. Ve atrás con la flaca, dice. Claro, ve atrás con la flaca. Ya, me voy para atrás. Desarrolla, tío. ¡Hala de taxi, peón! Estos videos ya no he visto, dice. Ah, con historia, con historia, dice. Reto, 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 reto. Estoy empilado, estoy empilado. Reto, reto. ¿Normal retos extremos? ¿De frío? ¿Pero cómo retos extremos? ¿En qué sentido? ¿Que pensás que le robó peso? No, pero... ¡Fierraso! ¡Fierraso! Es un besito vinagalés tu pelada. No, no joda, huevo. No, no, no. Pero, ¿cuál pelada? ¿O qué pelada? ¡Fierraso! Ya, un piquito, un piquito. Es frío. Empezamos con media luna. 500, 500. ¡Uy! ¿Firme? ¡Fierraso! 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 ¿Ahora qué van a decir? ¡Fierraso! ¡Me enseñó rápido, por favor! ¡Quiero vivir en mi casa! ¡Fierraso! 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 ¡P***, querido burlón, compadre! Mi gorra, raper huevón. ¡P***, madre! ¡Ma**, la gente! Es humo, esa c***, madre, vie! Te querías hablar de su cabello, ¿no? A color de paz Te olvidaste, te olvidaste que estoy pelado, te olvidaste. Pelado. Me estaban punteando cuando fui para adelante, hermano. ¿Cómo es eso? Sentí un bulto ahí en el poto. No creo Stephanie. Vaya a ser Stephanie, ¿ah? ¿Y día pierdo? Cosculluela. Ay, me mujo tu cacharro. Gente, llegamos a la penthouse, mis brothers. Llegamos, gente. Ya, ya. Ya estamos en la penthouse, mis brothers. Cumplimos con el reto, netos. Ay, perdón. Perdón, se me dio un chanchito, disculpa. Suele pasar... Amar, disculpen, ¿eh? Pido disculpas al chat. No, se me dio. Un chanchito, pero qué vergüenza, Stephanie. ¿Tú sabes qué? He comido bastante como un chancho, entonces. Chancho, chancho. No, es que no significa que estuvo rico. Estaba rico la comida, claro. Ay, qué vergüenza. Pero bótame tu masa. Ay, gente, bueno, ya estoy acá en la casita de mi cuarto, doblado. En un minuto regresa tranqui, gente. Le hiciste la noche, culón. Uy, ya lo achoreé a mi cacael. Lo achoreé a mi cacael. Qué suerte tiene ese pesuñento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gente, hermanos, si hubo un soldado... Oye, ahora, ¿por qué apareció esa foto en mi setup? Qué mierda. Qué mierda. Por raro esa foto, gente, pero bueno. Se escuchan gritos y aplausos. Arriba está Gacael. Me meto con la cámara, así carepalo. De frío, de frío. Es que lo estaría jodiendo a Gacael. Se va a poner chupi, gente. Pero Caleta, nomás en la puerta para escuchar qué hacen, dice... Oye, ahora, qué mal... Ustedes son recontra chismosos, malo, ¿no? Son pero chismosazos. Cierra ahí, abre la PC. Les banea, banea. Ya, banea a ese concha de madre. De frío, gente, de frío. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Al día siguiente. De frío, te lo digo en tu cacharro marrón doblado hecho mierda. Reacción al clip. ¿Cuál clip? ¿Qué clip tienen que reaccione estos enfermos? No, gente, por favor. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Es el cumpleaños. Ay, qué asco. El cumpleaños de mi tío. No, ese no es cumpleaños, mano. No, es que lo que pasa... No, 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 no. Es que, mano, para que me vean que yo estaba festejando con ellos, nada más. No, ese no es cumpleaños. Mano, el cumpleaños, ¿qué tienes? Su cacharro enfermazo, ¿no? Su cacharro enfermazo. Ay, tienes que respetar la casa. Tu tercer día que te quedas y ya traes una mujer. ¿Cómo es eso, mano? Está mal eso, mano. Está mal, pero respeta la casa. Tienes que traer dos. Pa' ti y pa' todo, güey. Pa' ti y pa' todo, güey. No, porque se te va a caer, mano. No, te estoy hablando... No me quemes, madre. Estoy hablando para ti y pa' todo, güey. Ya, pa' todo, güey, pa' todo, güey. La madre, esta basura me la baja toda mi leche. ¿Se escucharon aplausos, no, gente? Raro, dice. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina